Bueno, Laura Cardoso, te escucho, ¿qué tiene? Joaquín López Dóriga sigue en los primeros lugares de preferencias en redes sociales. Y es que Joaquín ha convertido sus redes sociales en medios de comunicación. Hay información al momento de lo que ocurre en nuestro entorno a nivel nacional e internacional. En el ranking social de medios del mes pasado, la plataforma Storybaker ubica la cuenta de Instagram de Joaquín López Dóriga en primer lugar en interacciones. Es la única cuenta que se ha convertido en un medio de comunicación y que logra un millón y medio de interacciones al mes. Cada que Joaquín hace una publicación en Instagram, logra que al menos 2.140 usuarios lo vean, lo lean y lo comenten, además de marcarlo como de su agrado. En este año, Joaquín también se ubicó en el top 10 de los periodistas más influyentes en Twitter. La plataforma MookRack lo ubicó entre los periodistas más seguidos en Twitter en todo el mundo. El año pasado, ininterrumpidamente, Joaquín López Dóriga se ubicó en los primeros lugares como el más influyente en Twitter, uno de los más seguidos en Facebook y con el mayor número de interacciones en Instagram de acuerdo con la plataforma Storybaker. Joaquín tiene 719 mil seguidores en Instagram y en Twitter 8 millones 43 mil 365 y contando. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra. Gracias, Laura Cardoso. Qué buen fin de semana me acabas de regalar. Muchas gracias, muchas gracias sobre todo a ustedes, porque sin ustedes, como digo, igual aquí, pues yo no estaría acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.